Seguimos presentando desde Almendra Gym distintas actividades que bien valen la pena aprovechar. ¿Cómo estás Roxana? Hoy vamos a mostrar algo un poquito más diferente. Hoy vamos a ver una clase de tango, que es exclusivamente para gente que quiere venir y aprender. Es un ritmo que quizás no está tan de moda, pero que nunca va a dejar de estarlo. Es decir, vamos a estar con el profe Jorge, le va a explicar un poquito cómo es todo su didáctica, que la verdad que está muy buena. ¿Es una clase nueva que han incorporado este año? Es una clase bastante nueva, quizás no es la que más publicitada estaba, así que la idea es darle un poquito más de publicidad, ya que es algo muy lindo, es un ritmo muy lindo y es típico nuestro, así que cómo no saber bailar un poquito de tango. Profe, ¿cómo es una clase suya? Bueno, lo primero que empezamos a introducirlo al alumno sobre el ritmo musical, trabajamos primeramente la parte individual, a que ellos controlen su propio paso, su propio cuerpo, y en base a eso recién lo vamos introduciendo a la pareja. Se trabaja el ritmo, se trabaja el movimiento, luego se va combinando con pasos, y en ese momento entramos a todo lo que es la parte básica, que es el tango de salón. Y luego comúnmente a medida que el alumno va evolucionando, se le van inculcando más movimientos para otros estilos también de tango. Seguramente, perdón, hay pasos básicos, ¿en cuánto tiempo se aprende esto? Un paso básico, hay muchos alumnos que salen ya en la primera clase, salen marcando dos, tres pasos. Baldosa, ochos y ochos combinados. Esos son los más básicos, siempre en la primera clase salen bailando con ese primer paso. A medida que va pasando el tiempo, calculamos que en tres meses, que es lo mínimo que por ahí un alumno básico, siempre ya tiene como unos movimientos básicos como para defenderse en la pista. ¿Hay que venir con alguna vestimenta especial, algún taquito, las mujeres? Sí, las damas comúnmente, una sandalia cómoda, de taco no muy alto, ni tampoco muy bajo, que sea algo que les sea cómodo para caminar a ellas. Los varones con zapatos y, digamos, lo demás, ropa deportiva, ¿no? ¿Qué experiencia tiene usted en esto, profe? Bueno, yo hace, digamos, fácilmente seis años que vengo trabajando en la docencia de la danza, me especializo en folclore y en tango, y bueno, acá con Jessica, digamos, esta es mi primera casa llegada a Corrientes, que es donde empecé a trabajar y difundir un poco la música del 2x4. ¿Aprender entonces de ritmo aquí en Almendra? Sí, la verdad que yo no lo sabía con el profe tango, recién nos estamos iniciando, es algo muy lindo, es algo diferente y hay que saber bailar un poquito de tango, ¿no es cierto?